... Amigos televidentes, muy buenos días, iniciando semana, pero finalizando mes. ¿Cómo estás? Hugo, buenos días, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañen. Efectivamente, estamos lunes 31 de agosto del 2015. Iniciamos semana, pero finalizamos mes, pero no dejamos de agradecerle a Dios por este nuevo día de oportunidad. Y esta nueva semana que iniciamos nuestras labores junto a ustedes, gracias por la amabilidad de permitirnos el ingreso a sus hogares. Aquí comenzamos nuestro trabajo periodístico con los titulares. Así es, arrancamos. Incendio en socio vivienda. La policía y el cuerpo de bomberos investigan causas del incendio en un colegio del sector. socio vivienda, mientras que la subsecretaría de educación anunció un plan de contingencia para evitar la pérdida de las clases. Y el gobernador del Guayas asegura, existe una denuncia acerca del suceso en la fiscalidad. Asaltan un local comercial. Delincuentes armados asaltaron un local comercial en el paraíso de La Flor, al noroeste de Guayasquil. Ellos sometieron a dos empleadas del negocio en el que se venden electrodomésticos y se llevaron 30 mil dólares tras la acción delictiva. Encadenados por la droga H, una madre ha tenido que encadenar a sus dos hijos porque consumen la droga H. Ella está muy preocupada por la situación de los dos adictos, uno de 18 años y el otro de apenas 15 años. La mujer clama por ayuda y los mantiene encerrados en su casa ubicada en el sector de Monte Sinai. Bueno, momento de revisar los titulares del comercio. Así es, esto gracias al sitio electrónico Infobae.com. Un plan para garantizar el suministro de agua a Quito. Peso barato golpea la agricultura del Carchi. Por otra parte, retorno a clases será paulatino desde mañana, esto en la sierra. Liga mejora en su juego y golea. Crisis colombo-venezolana llega al foro de la OEA. Es momento también ahora de conectarnos con Jorge Salazar en exteriores a ver qué novedades nos tiene y qué nos puede decir a esta hora del día. Jorge, hola, buenos días Jorge. Buenos días Jorge. ¿Cómo le va Hugo, Luisa y amigos televidentes? Muy buenos días, excelente inicio de jornada. Pues aquí le cuento, tratando de ponerme en movimiento y entrar en calor para darles a conocer los sucesos registrados esta madrugada ante esta temperatura de páramo que se registra a esta hora de la mañana en los exteriores del antiguo cuartel modelo. Bueno, compañeros, les cuento que personas fallecidas en accidente de tránsito, intentos de asesinato y asimismo decomiso de gran cantidad de droga fueron las novedades registradas esta madrugada en la urbe porteña. Inicio contándoles que cerca de 250 paquetes de droga que se encontraban camuflados en un contenedor fueron decomisados por la Policía Nacional cerca del Cantón Milagro, provincia del Guayas. En este caso, dos personas permanecen retenidas para investigación. Veamos la nota. La creatividad de los narcotraficantes no fue suficiente en esta ocasión para burlar el trabajo de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos. Decenas de paquetes de droga fueron decomisados la noche del domingo, mientras eran transportados en un contenedor cerca del Cantón Milagro, provincia del Guayas. Se pudo lograr la detención de un contenedor, el cual se encontraba contaminado en su estructura, como podemos observar. Las organizaciones narcodelictivas siempre buscan nuevas estrategias para el tráfico ilícito de drogas. Esta es una de las modalidades que están utilizadas últimamente y estamos en la lucha. La Policía Nacional sigue con la lucha contra el narcotráfico. La droga fue encontrada en un compartimento oculto de la parte inferior del contenedor. En total, los agentes de la Uyán encontraron más de 200 paquetes del alcaloide. Al parecer, el container iba a ser utilizado para enviar un cargamento de banano hacia Rotterdam. Pero gracias a la oportuna intervención de los agentes, se evitó que la droga llegue hasta las dependencias de la exportadora. Se lo detuvo con antelación a que llegue al exportador y que pueda generarle un problema legal a la persona que iba a realizar la exportación. Evitamos de que una persona quien hacía una exportación de buena fe pueda tener problemas legales sin conocer. Durante el operativo fueron aprendidas dos personas, quien en ese momento se encontraban a cargo de la estupefaciente. En las próximas horas, las autoridades darán a conocer el peso exacto de la droga. Informó Jorge Salazar. De aquel lugar, de aquel compartimento oculto, hace pocos minutos me dan a conocer que el peso de la droga bordea más o menos los 300 kilos. Y en total, fueron hallados 247 paquetes de alcaloide. Hugo y Luisa. Bueno, Jorge, gracias por la información. Más adelante volveremos a conversar contigo. Ahora les informamos que un taxista informal que presentaba signos de haber sido víctima de escopolamina fue encontrado en horas de la noche del sábado en el centro de Guayaquil. Hugo y amigos televidentes, agentes de tránsito y familiares del hombre llegaron al sitio para prestarle ayuda. Veamos. Perdido en los sueños y viviendo realidades paralelas, encontraron a este taxista informal en las calles Colón y Malecón, centro de Guayaquil. Aseguran que los vecinos de la zona lo divisaron, lo revisaron y de ahí sacaron conclusiones. Yo el hombre seguía ahí en inmóvil. Digo, este hombre no está borracho. Yo le digo, este hombre está hipopolinario. Dije a mi hermana que le tomara el pulso porque ella es enfermera. Y le tomó el pulso. Dice, no, dice, el hombre no está borracho. El hombre tiene el pulso. Dice, pero él no está borracho. Todavía tenía signos vitales. Claro, porque estaba bien, ¿no? Hasta el lugar llegaron familiares del perjudicado para acompañar al sujeto a una casa de salud. Según dicen testigos, el hombre se estacionó en el sitio y pasó más de una hora inconsciente. Ante esto, las personas actuaron y trataron de ayudarlo. Por allá andando haciendo taxis, como yo también estoy trabajando. Eso es lo que se expone a uno. Agentes de la ATM también llegaron al punto para colaborar en la situación. Ahora a tomar medidas. Empezar las investigaciones. Al momento el señor se presume que está con haber ingerido sustancias psicotrópicas. Por lo que el vehículo se encontró aquí estacionado con el señor que no reaccionaba para nada. Pasó más de una hora, el señor no reaccionaba para nada. Llegó la ambulancia y confirmó eso. Informó Julio César Saona. Fue asesinado en el sector donde habitaba. Conozca en qué lugar, cómo y por qué balearon a una persona. También, ¿qué hizo el presunto autor de los disparos antes del suceso? Usted se sorprenderá. Ahora les informamos con Guayaquil. La madre de un menor de apenas 7 años de edad denunció que su hijo fue violado por el tío. El hecho podría haber ocurrido pasado la medianoche del viernes, mientras que el supuesto autor del delito fue detenido para investigaciones. Veamos. Esta fue la acción de las autoridades para poder dar con los sospechosos. Fue en la cooperativa Juan Montalvo que los encargados del orden se conjugaron al mismo tiempo para esclarecer. Un hecho que acabó con la vida de una persona de aproximadamente 25 años. Pero por allá es que le han robado anoche. Él iba caminando. No, andaba en su moto, andaba paseando, no sé de dónde venía, pero andaba con una chica también. Hay una chica que también ella vio cómo le robaron y eso. Según dicen testigos, el fallecido habría sido víctima de un robo y horas después de identificar aparentemente quién lo atracó, fue a reclamar sus pertenencias y recibió varios impactos de bala. Hay una persona que se encuentra en calidad de retenida para ser puesto a conocimiento de fiscalía ya que esta sería la persona que al ciudadano le ayudó en la fuga a borde de una motocicleta. El problema nace por el robo de unas cadenas de plata. Fue trasladado hasta un centro de salud en la ciudadela Marta de Roldós. Ahí solo se confirmó su fallecimiento. Ahora la fiscalía investiga quién o quiénes habrían atentado contra el oxiso. Luego las sanciones. Sé de que parece que ha habido un asesinato, ¿no? De una persona en circunstancias en que fue a reclamar por un robo que le había pasado al sujeto. Y al llegar a reclamar a esas personas vienen sujetos conocidos y le disparan por cuatro ocasiones provocándole la muerte. Informó Julio César Saona. Las autoridades y el cuerpo de bomberos investigan las causas de un incendio. Entérese dónde ocurrió y qué resultó afectado. El siniestro provocó la reacción de autoridades del gobierno que brindarán su ayuda. Las autoridades y el cuerpo de bomberos investigan las causas de un incendio. Entérese dónde ocurrió y qué resultó afectado. El siniestro provocó la reacción de autoridades del gobierno que brindarán su ayuda. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero contarles que aquí en Guayaquil, madre de un menor de siete años de edad, denunció que su hijo fue violado por su tío. El hecho habría ocurrido pasada la medianoche del viernes, mientras que el presunto autor del delito ya fue detenido para las respectivas investigaciones. De forma desconsolada, la madre no dejaba de llorar y abrazar a su niño en la fiscalía de flagrancia. En la denuncia aseguraba que su pequeño, de siete años de edad, había sido violado por su tío, es decir, el hermano de la señora. Dice que ocurrió pasada la medianoche del viernes. Ella había ido a visitar a su progenitora en la cooperativa Esmeralda Chiquito, sur de Guayaquil, y llevó a sus cuatro hijos. Dice que ya han estado todos acostados. Ella ha estado durmiendo con sus cuatro hijos de menor edad en la misma cama. Y por la madrugada, eso de las dos de la mañana, ha llegado el hermano, y ha acogido a un niño de siete años y lo ha llevado hacia el suelo, donde ha procedido a violarlo. Minutos después, la madre se despierta y al no encontrar al niño en la cama, lo busca y se entera de lo ocurrido. Y lo encuentra que estaba apenado el niño en la escalera de su vivienda, y le contó lo que había sucedido. De inmediato llamó a la policía y se logró la detención de su hermano de 37 años de edad. No, no ha puesto resistencia porque estaba, creo, alcoholizado este señor. Al menor se le realizaron exámenes médicos que, según el fiscal José Morales, confirmaron el ultraje. Asimismo, durante la audiencia de flagrancia, el detenido no negó las acusaciones. Él dice en la audiencia que ha venido ebrio, que no se ha contradecido en lo que él es autor de este delito. Si tengo otras palabras, lo confiese de esa manera. Prácticamente, tacitamente, estaría confesando. Al sujeto se le dictó prisión preventiva y se le inició una instrucción fiscal por el delito de violación. Según los agentes, podría enfrentar la pena máxima de 22 años. Claro, la pena máxima porque incluso son familia. O sea, viene a ser el tío, en primer lugar. Y en segundo lugar, es un menor de 7 años. Informó Luxiola Salazar. Aunque 22 años de cárcel no solucionan el problema, ni tampoco le van a aliviar. La vida a este niño de 7 años que ha sido violado por un degenerado. La ley debería ser más severa para estos casos. El resto de la vida para esa criatura queda destrozada psicológica y físicamente. Y para su familia. Realmente, 22 años no es nada con relación al gravísimo daño que se hace. Pero bueno, que reciba la sanción que merece con el peso que la ley determina. Y si hay agravantes, que se los agreguen para que este sujeto pague en la cárcel. Aunque insisto, eso no soluciona en nada el problema de la víctima. Vámonos con Enrique Muñoz en este momento para la información. Enrique, buenos días. ¿Por dónde andas y qué es lo que estás haciendo por allá? Buen día. Claro que sí. Buenos días, Hugo. Amigos televidentes. Fíjate que me encuentro acá en Antepara y 10 de Agosto, también junto a Ballín. Estamos cerca a un plantel educativo en el que se va a realizar dentro de unos minutos un operativo policial que cuenta con el apoyo de la Autoridad de Tránsito Municipal. Y ya dentro de poco, ya bueno, ya se está organizando. En unos pocos minutos ya se procederá a detener a los buses. No, ya empezó. A ver, dejenme ver porque todavía la persona encargada del operativo todavía no había arribado al lugar. Entonces estaban esperando para ese operativo. Es parte de la estrategia antidelictiva que lleva adelante la Policía Nacional y como estamos presentando semana a semana en varios puntos de Guayaquil. Por ejemplo, aquí se detiene la línea 127, que al parecer viene y va hacia Mapasingue, hacia Ballén, por Alcedo, Los Ceibos, Universidad Estatal, PJ Parque San Agustín. Y aquí vemos que ya se procede primero a tomar contacto con el señor conductor. Luego bajan uno a uno ya las personas. Por un lado los caballeros y por otro lado también las damas, las señoras, que en este momento se están dirigiendo hacia su lugar de trabajo. Las damas obviamente pasan a un lugar aparte, mientras una señorita policía es quien realiza la revisión. Voy a conversar en estos momentos con el teniente Hugo Tipán. Teniente, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué distrito es este? ¿Cómo está el control aquí en este sector? Sí, distrito 9 de octubre, circuito Garay. Hoy estamos realizando operativos de control, especialmente a buses, a vehículos de dos a procedencia, para prevenir obviamente la AMPA delincuencial. Y así la comunidad sienta segura de la Policía Nacional y de su barrio y de su sector. Perfecto. Muchísimas gracias, teniente Tipán. Es parte también de este operativo. Vemos que ahí los caballeros están siendo ya revisados. Voy a conversar un ratito con alguno de ellos, aquí se les interrumpió por unos minutos su viaje hacia el hogar de trabajo, ¿no? Señor, buenos días. ¿Qué le parece este operativo a usted? Bien, bien. Necesario, ¿no? Sí, es necesario. ¿Lo han asaltado en el bus a usted? No, en el momento no. En el momento no, se ha salvado el señor. Acá, quiero ver si es que puedo conversar con el señor conductor. Bueno, mientras tanto los agentes, claro, los miembros de la policía, revisan también el bus por si acaso. No solamente basta con que se bajen las personas, sino que también tienen que revisar si es que acaso no dejaron ahí algún instrumento. Voy a conversar rapidito con el señor punto. Señor conductor, buenos días. Buenos días. Óigame, ¿qué le parece estos operativos a usted? Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Espero que sean, que sigan de largo porque siempre cuando pasa algo, el momento después ya me parece muy bien caer, amigo. ¿Se le han trepado aquí los delincuentes? La verdad, ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces me han robado? ¿Cuáles son los sectores como que más problemáticos que usted se ha dado cuenta? Bueno, este carro va para Mapasinghe, más o menos por la unidad por Mapasinghe, una parte, por lo que es Puente del Velero, la avenida Barcelona, que es un poco desolada. Hay bastantes asaltos. Muchísimas gracias al señor. ¿Usted no tiene cámaras aquí de vigilancia todavía? No, están por instalarlo. Están por instalarlo en el proyecto que ya va, arranca el próximo año, según de lo que conozco de transporte seguro. El señor nos contaba que en sectores como Mapasinghe y otros también son sumamente conflictivos en cuanto al ingreso de los delincuentes. Y por acá también, y por eso es que la policía también ya lleva un control especial en este operativo. Operativos de este tipo que se distribuyen por todo el circuito Garay del distrito 9 de octubre. Vemos que aparte, atrás, miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal están verificando con un vehículo que está empapelado de películas. Si así lo puedo, si lo puedo ver. Sí, tiene películas. Sí, películas en la parte de atrás, de adelante. Eso está totalmente prohibido. Bueno, sin embargo, voy a ver, déjenme ver si puedo caminar un poquito para acá. Agente Buenos Díaz, ¿qué encontró aquí en este vehículo? El vehículo en sí tiene problemas con lo que es virus polarizado, no tiene permiso. Según el conductor, dice que el vehículo recién lo ha comprado. Y está en el cambio de propietario, y por eso el vehículo se lo ha vendido con los virus polarizados. Pero en la cual... Señor conductor, buenos días. ¿Tiene el permiso? Bueno, el señor no desea. Sin embargo, pues eso es una contravención. Así que supongo yo que deberían de retirarle las películas. Hay que ver si eso lo hace la gente, porque esa es una contravención, está prohibido. El señor debería de... De lo que yo conozco, no hay el permiso para absolutamente nadie. Para absolutamente nadie. Sin embargo, el señor dice que cuenta con el permiso, pero no lo tiene con él. Son parte de las anomalías, Luisa, Hugo, con las que se encuentran aquí miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal y también la Policía Nacional. Más adelante, vamos a seguir con este operativo que se distribuye por todo. Ah, por si acaso, Luisa, lo mismo que están viendo aquí, también está en otro punto también del circuito Garay, ya que de eso se trata un operativo de prevención. Muchísimas gracias por tu reporte, Enrique. Vamos a estar muy atentos y tal vez extender una invitación a la ciudadanía a cooperar, a colaborar con estos operativos. Se trata de nuestra seguridad, de la integridad nuestra y de nuestras familias. Más adelante volveremos a tomar contacto contigo, señor productor. Ahora, pongamos un adelanto de imágenes de dos incendios. Uno, uno en el sector del Guasmo. Allí, dos inmuebles quedaron afectados y algunas personas heridas como consecuencia de un incendio. Esto ocurrió en el Guasmo, el sur de Guayaquil. Según los perjudicados, la imprudencia de una persona habría provocado el siniestro. Pero también hubo otro flagelo en el sector de sociovivienda. Las autoridades policiales y el cuerpo de bomberos se encuentran investigando las causas del flagelo que se registró en un establecimiento educativo de sociovivienda al norte de Guayaquil. Bueno, y hasta tanto vamos a cambiar de tema para contarles que los robos a locales comerciales se mantienen en el puerto principal. En el siguiente reportaje, Ítalo Ruiz nos relata cómo dos delincuentes armados se llevaron miles de dólares de un negocio ubicado en el sector del Paraíso de la Flor, esto al norte de la ciudad. Los bandidos ingresaron directamente a la caja del negocio y sometieron de inmediato a las dos empleadas encargadas de las recaudaciones. Ahí es cuando los chicos entran y se encargan de coger la cajera y agacharle la mirada. El chico que entró a la parte de acá se encarga de coger a la chica que está atrás. Ahí cogen los dos porque no le quería dar una de las cosas de ella. Entonces ahí fue cuando la adelantan con el revólver y queríanle golpear. La amarran y la tiran para la parte de atrás. Donde le indican que agache la cabeza y que no los mire. Uno de los tipos portaba todo el tiempo un revólver con el que amedrentaba a las señoritas, mientras que su cómplice iniciaba la búsqueda del dinero. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. No había nadie afuera y solo estábamos las dos porque en ese momento la chica que estaba encargada del almacén había salido con el verificador por asunto inconveniente con un cliente. No habíamos quedado las dos, era hora de almuerzo. A lo que ellos entran nos comenzaron a forzar y lo que preguntaban era por el dinero. Uno de los asaltantes, al percatarse de la cámara de seguridad, cubrió su cabeza con la capucha que vestía para evitar ser identificado posteriormente. Una vez que amarraron a las empleadas, iniciaron luego la requisa del área, sumando a su búsqueda las pertenencias de las dos mujeres. Nos decían que no nos movamos, que agachamos la mirada, nos comenzaban a decir palabras obscenas y era lo único que nos decían. O sea, el que más insultaba era el chico que estaba en la parte de atrás. A la de amarillo solo se llevaron el celular y a la chica de celeste se le llevaron un dinero efectivo que cargaba para cancelar una plata que debía y el celular de ella también. Luego de obtener el efectivo, uno de los ampones se dirigió hasta la vitrina exterior de la que también hizo un retiro, pero de los dispositivos electrónicos. El que sale acá es el que se dirige hacia la vitrina y el que está aquí es el que nos está vigilando y que nosotros no nos movamos. Él cierra la puerta para poder abrir afuera y vuelta, regresa. ¿De la vitrina qué se llevaron? Se llevaron celulares, cámaras digitales, no recuerdo qué más había, pero fueron algunas cosas que se llevaron, más cosas pequeñas. Todo esto mientras el otro vigilaba los movimientos de sus víctimas. Nadie entró porque antes de que yo entrara había entrado un cliente a cancelar. Entonces yo ya no estaba monitoreando de afuera que nadie entrara. Entonces ahí fue cuando ellos ya hicieron lo que les dio la gama. Baciado prácticamente el mostrador, los tipos emprendieron la huida mientras las encargadas daban parte de lo sucedido a los dueños del negocio y policía. En esta oportunidad el perjuicio alcanzó los 30 mil dólares. Que seguramente fueron difíciles de juntar, informó Ítalo Ruiz. Bueno, ahí están las cámaras de video con las que se puede seguramente identificar a estos delincuentes. Y la policía les echará el guante en cualquier momento. Las cámaras de video son clarísimas, sobre todo el que no se cubre con la capucha, pues es cuestión de coger a uno que el otro ya cae solito. El que se coja primero canta como pajarito. Ese ya es el canario de los dos. Estos delincuentes malacostumbrados a vivir gratis, a vivir de lo ajeno, a vivir fácil, a vivir del sacrificio de otros miserables. Vámonos con Jorge Salazar para ver qué nos tiene este momento. Jorge, hola, nuevamente contigo. Hola Hugo y amigos televidentes, ¿qué tal? Les cuento que hieren de bala a dos hombres del sur de Guayaquil. Los atacantes se movilizaban en motocicleta. Pero de esto les estaremos dando a conocer un poco. Antes les cuento que estoy ubicado sobre el paso peatonal que atraviesa la avenida de las Américas a la altura del antiguo cuartel modelo. En ese lugar hemos constatado que varias personas han nuevamente incluido en el cruzar la avenida por debajo del paso peatonal. Algo que se ha convertido tan común, pero que no es normal y no deja de estar mal aquello ya que ponen en peligro tanto sus vidas como la vida de los conductores y las personas que se movilizan en los diferentes vehículos que circulan por esta avenida. Y algo similar ocurrió la noche del domingo, pero que lamentablemente terminó con un resultado trágico. Un hombre murió arrollado en la autopista Narcisa de Jesús a la altura de Vergeles, en el norte de Guayaquil. Presten mucha atención, el hecho se registró, el accidente se registró a pocos metros del paso peatonal. El conductor del vehículo se dio a la fuga a bordo de un taxi. Veamos la nota. En el parabrisa del vehículo que atropelló a la hora oxisto, aún permanecía la huella del impacto. El accidente se registró en la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, en momentos cuando el hombre cruzaba de un carril a otro. Tenemos un señor atropellado. El vehículo causante del 19 se encuentra a unos metros más adelante. A una velocidad, el peatón iba cruzando y lo chipió de hecho. Nada más, eso fue todo lo que se dio. Ahí se dio a la fuga. Lumbó ese árbol y se dio a la fuga, nada más. Pese a que el conductor intentó frenar la marcha, el carro terminó cegando la vida del infortunado. El percance ocurrió a la altura de la cooperativa Vergeles, a pocos metros de un paso peatonal. Últimamente se está volviendo ya costumbre, de que la gente a veces se cruza, están en el puente cerca, se cruzan nomás. Últimamente hace dos semanas también atropellaron a una señora. Testigos indicaron que el hombre transitaba en estado etílico y que el conductor del auto huyó del sitio a bordo de un taxi. El fallecido fue identificado como Fernando Romero, de 45 años, y vivía en el mismo sector. Informó Jorge Salazar. Cabe indicar que los moradores del sector denunciaron anoche que no es el primer accidente de esta magnitud que se registra en este mismo punto de la autopista Narcisa de Jesús. En cuanto al fallecido, se dio a conocer que el hombre trabajaba en una trisimoto en este sector de Vergeles. Luisa, buen día. Buenos días, mi estimado Jorge. Gracias por tu reporte. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Y lamentable, sin duda, de determinarse que efectivamente el responsable de este accidente, presumiblemente se ha dicho, pero si se comprueba que estaba en estado etílico, tendremos una muestra más de cómo borrachos, ¿verdad?, siguen atentando contra la vida de gente inocente y provocando accidentes de este tipo. Luisa, ¿sí? Los testigos dijeron que quien andaba en estado etílico era el transeúnte, el ahora oxiso. El conductor, obviamente, para evitar cualquier contratiempo, procedió o decidió a darse a la fuga y dejar el vehículo. Pero quien andaba, aparentemente, en estado etílico, era el ahora oxiso. Bueno, en todo caso, mira tú, también suele haber conductores en estado etílico, no es el caso del caballero, como bien señalas, pero mira el accidente que provoca el peatón, que en este caso era el que iba presumiblemente borracho, también provocan accidentes y muertes lamentables. Gracias por la aclaración del tema, me había confundido, pensé que era el conductor, como normalmente también hay muchos conductores que desafortunadamente conducen con los tragos encima, entonces es muy recurrente ver eso, pero también hay de los otros, como bien lo señalan. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo, Jorge, es momento de irnos a una pausa. Hasta luego, buen día. Buenos días, porque cuando regresemos, veremos el drama de una humilde mujer que ha debido encadenar a sus dos hijos de 18 y 15 años cada uno. Ambos son consumidores de esta terrible droga mortal, la H. Este caso se presenta en el populoso sector de Montesinaí, no pueden perderse los detalles. Un desgarrador testimonio de la madre de estos dos jóvenes que viven en el infierno de las drogas. Estamos de regreso con las informaciones, gracias por vuestra compañía. Dos inmuebles quedaron afectados y algunas personas resultaron heridas por un incendio en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. Según los perjudicados, la imprudencia de una persona habría provocado el siniestro. Veamos. Las llamas sorprendieron a los habitantes del Guasmo y atónitos veían como poco a poco esta vivienda se consumía. La evaluación de los daños por parte de los habitantes de los inmuebles afectados los dejó con saldo en contra, pues uno de ellos era una vivienda, el otro un centro religioso. Ya vieron ustedes, teníamos madres sencillas, ya nos han quedado, teníamos cortinas, teníamos cortinas nuevas porque llevamos a hacer un evento, todos teníamos comprados allí, pero lamentablemente, ustedes pueden ver, todo se nos ha quemado prácticamente. Lo que vengo, mis amigos, mis señores, me lo dije, te ha quemado tu casa. Entonces, lo que yo vengo a la carrera, ya se había elevado. Dicen los moradores que el incendio se había producido debido a que una persona soldaba las bases metálicas en un terreno y que se habría producido un cortocircuito. De ahí que las chispas alcanzaron la casa, se inflamó, se incendió y el resultado son los escombros. Lo que se pusieron a poner estos palos, eso se tuvo sin autorización. Sin autorización, soldando, entonces, incluso cortocircuito entre el zinc, ¿no? Miren cómo se pegaron del pilar que no era de ellos. Ahora piden los perjudicados que las personas encargadas del trabajo respondan por los daños que se generaron después de ver lo que el fuego se llevó. A nosotros lo que pedimos es que con responsabilidad ellos nos devuelvan todo lo que hemos perdido. Además, por intentar sofocar las llamas, algunos vecinos resultaron con quemaduras en el cuerpo. Informó Julio César Saona. De otra parte, las autoridades policiales y el cuerpo de bomberos investigan las causas del incendio registrado en un establecimiento educativo en el sector de sociovivienda al norte de Guayaquil. El gobernador Julio César Quiñones y la subsecretaria de Educación Valentina Riva de Neira se refirieron al suceso. Estas imágenes grabadas con un teléfono celular muestran el incendio que se produjo la noche del pasado viernes en la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado ubicada en sociovivienda 2 al norte de Guayaquil. El pánico se apoderó de los muradores quienes intentaron apagar el fuego hasta que llegue a los bomberos. Si no hubiera sido por un vecino que apaga los cables, echó agua, esto hubiera sido peor. Al día siguiente, personal de policía judicial y de criminalística inspeccionaban los escombros y recogían muestras para determinar el origen del flagelo. Las llamas consumieron mobiliario escolar como bancas y escritorios, además de reportes de calificaciones y suministros en general que se hallaban en el salón administrativo donde, según testigos, empezó el incendio. El director del distrito Montesinaí del Ministerio de Educación dio a conocer las estructuras afectadas. De las 15 a las 5 se han consumido por el incendio, 3 están en perfecto estado y el restante 7 están dañadas porque la comunidad quiso colaborar rescatando ciertas cosas y se dañaron. Mientras tanto, los muradores aseguraban haber visto a un grupo de adolescentes salir corriendo del plantel minutos antes del siniestro. Unos jóvenes, unos chicos salen con unos bultos en el hombro y se tiran por la parte de atrás de la escuela. Y ahí salieron corriendo y decían no miren para atrás, no miren para atrás, pero nunca pensaban que era la escuela que le habían hecho ese daño. Una residente quien prefirió no identificarse incluso dice que los menores son conocidos en el lugar. Son 6 niñitos que molestan siempre y cuando aquí a la comunidad. Yo le pongo niños de 7 hasta 12 años porque la niña más grande debe tener 12 años porque ella es la que diría a todos esos niños. Sobre este asunto la subsecretaria de Educación aclaró que solo se trata de rumores y que está esperando el informe oficial de las autoridades. Los mantenemos como rumores. Las investigaciones se tienen que desarrollar de la manera normal y determinar quiénes fueron los responsables. En cuanto a las clases, Rivadeneire informó que no se suspenderán y que más de 400 niños asistirán a otro establecimiento cercano hasta que se realicen las reparaciones. Es decir, que los estudiantes que acudían a la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado número 5 acudirán justamente a la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado número 1 en la jornada de la tarde. Mientras tanto, el gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, quien también inspeccionó los daños, aseguró que ya existe una denuncia en la fiscalía. Por el caso de que podamos sospechar de que quizás fue provocado el incendio, todavía no tenemos las suficientes evidencias para afirmar eso. Informó Luxiola Salazar. Bueno, pongan atención a la siguiente nota que es digna de ser imitada incluso. Una muy buena iniciativa en un cantón de la provincia de Los Ríos. No va a faltar más de uno que va a decir ¡Ay! El derecho a la libertad de transitar versus el derecho al libertinaje y al problema que tenemos con adolescentes y menores de edad. Que luego después los propios padres que hablan de derechos, de libertades, se quejan. La policía no hace nada. Mi hijo está en las drogas. ¿Y tú qué hiciste? Dedicarte también al guaspete y a las amistades y la señora a jugar canasta con sus amigas y a las reuniones sociales. ¿Verdad? Y después reclamamos. Las autoridades tienen la culpa. El tal tiene la culpa. El de allá tiene la culpa. No se cansan de señalar con el dedo. Pero nunca hacen así. Nunca se paran en el espejo a mirarse. ¿Y yo qué hice? En el cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos entrará en vigencia un plan piloto que busca proteger a los menores de edad. Se trata de una medida que prohíbe a los niños y adolescentes andar en las calles después de las 10 de la noche. Qué bueno. Digno de ser imitado. Ya digo, no faltará quien diga la libertad y el derecho que tiene mi niña y mi niño de salir. Veamos mejor. Veamos. La socialización se realiza en todos los establecimientos educativos donde la jefa política junto a los directivos explican a los menores la medida que será vigente desde el jueves 13 de septiembre. A las 10 de la noche en punto el carro del cuerpo de bomberos comienza a circular de norte a sur haciendo sonar las alarmas como una manera de prevenir a la gente que ahí comienza la medida. La propuesta es un plan piloto de la gobernación de los ríos que fue aceptada por el consejo en pleno del cantón Buena Fe y obedece a los índices de menores en las calles hasta altas horas de la noche. Hemos hecho la socialización y está bien visto especialmente por los padres de familia aunque no 100% también a veces hay la resistencia de algunos padres que de pronto no entienden cuál es el propósito nuestro no por facilidad sino por tratar de ayudar especialmente a la juventud. A esto se suma la utilización de ellos para el microtráfico y otros delitos. En vista de que las leyes no son tan rígidas o tan fuertes como para sancionar a un menor entonces es por eso que estas personas utilizan a menores de edad para la venta de sustancias de estupefacientes ya que la sanción es menor. Esta medida que entrará en el cantón Buenafé será socializada también en los otros 12 cantones de la provincia de Los Ríos La medida determina que los menores no podrán salir a las calles después de las 10 de la noche sin la compañía de un adulto Vamos a ir con la policía de la Inapén se los va a retener se los va a ir a entregar a sus padres luego se va a realizar un parte policial y un acuerdo de compromiso con los padres del menor Desde Los Ríos informó Oret Camacho El otro tema con la colocación de algunos fotorradares la Autoridad de Tránsito Municipal espera que los conductores sean conscientes a la hora de circular por la vía perimetral Desde este fin de semana los artefactos emiten la información para que se proceda a multar a aquellos que rebasen los límites de velocidad permitidos Los avisos están muy claros a lo largo de la vía perimetral y junto a los límites permitidos también se observa esto Desde ya anuncian las autoridades de la Agencia de Tránsito Municipal cuál es el costo por exceder el límite de velocidad permitido Estos avisos se los encuentra a lo largo de una de las vías más utilizadas de Guayaquil Esto ligado a que desde este fin de semana los artefactos controlan velocidad emitirán la información para que se multe a aquellos que no cumplan con esta disposición Hemos dividido por decirlo así en tres fases a la perimetral desde el inicio de la perimetral hasta el tercer puente usted tiene 80 livianos 60 pesados el sector del tercer puente hasta el sector del GOE tiene 90 livianos 70 pesados y el sector desde el GOE hasta el puente de la perimetral por el sector de Pascuales tiene nuevamente 80 livianos 60 pesados La sanción solo por sobrepasar el rango permitido entre los 100 y 130 kilómetros por hora es de 106 dólares pero si va a más de 130 kilómetros la multa asciende a un sueldo básico más tres días de prisión según el representante de la ATM lo que se busca es que los conductores respeten las leyes viales para evitar catástrofes en las carreteras comienza ya a validarse el proceso de multas por velocidad para los choferes que a diario utilizan la vía perimetral aseguran que esta medida está muy bien aplicada así se enseña a conducir con precaución así los conductores hacemos conciencia de la velocidad que tenemos que llevar está bien ¿por qué? para que las nuevas menos accidentes informó Julio César Saona rapidísimo aquí valdría la pena que se aclare bien la situación el señor coronel Alhama el otro día dijo que desde la vía a la costa hacia el puente de Pascuales es decir la Aurora le pertenecía a la CTE pónganse de acuerdo señores porque el otro también tiene radares el otro también multa ¿quién mismo va a controlar esto? ¿la ATM o la CTE? hay que ponerse de acuerdo porque no podemos andar como locos que viendo un vigilante el vigilante lo quiere citar si lo ve al del ATM también el del ATM va a controlar ¿quién mismo es el dueño de esa vía? o el que la controla no dueño discúlpenme la la expresión por favor a ver si se ponen de acuerdo y nos dan un solo dato la ATM controlará desde aquí hasta allá porque ya digo el señor coronel Alhama lo dijo desde la vía Salinas hasta el puente de la Aurora la CTE controla porque es interestatal ahora va a tener usted que que andar el de allá hasta acá y el de acá hasta acá y con cuál me voy a ver si se ponen de acuerdo por favor en aras de la tranquilidad ciudadana no es solamente de cobrar multas es también cuestión de organizarse vámonos con Enrique Muñoz inmediatamente para que nos diga cómo está la situación en el sitio que se encuentra Enrique hola hola que tal buenos días hubo amigos televidentes para quienes recién se suman a nuestra sintonía nos encontramos todavía en el distrito Garay este es el perdón distrito 9 de octubre circuito Garay en donde se está llevando a cabo este operativo de parte de la policía nacional y que cuenta con el apoyo de la autoridad de tránsito municipal un operativo que busca detectar a estas horas de la mañana posibles armas que pueden tener ciertas personas y que serían utilizadas para cometer asaltos eso principalmente en los buses de transporte urbano y como ya lo repito a estas horas en donde ya la policía conoce que se ha justamente aprovechado por ciertos delincuentes para asaltar a las personas que se dirigen a sus lugares de trabajo aquí vemos que este bus ya fue revisado voy a parece que hay una contravención de tránsito voy a escuchar que es lo que ocurre buenos días agente que ocurre con este señor el caballero está conduciendo con un tipo de categoría de licencia diferente a lo que corresponde al tipo de vehículo que conduce entonces hemos procedido a realizarle la citación por conducir con el vehículo con una categoría diferente que categoría debería tener el señor el caballero tendría que tener categoría tipo E y tiene C mi amigo que pasó no al parecer cuando nosotros hicimos el curso a nosotros nos dijeron que con la tipo C que es profesional podemos conducir buses hasta 25 pasajeros pero ahora ellos con la nueva ley dicen que no se puede mientras yo ya tengo dos años conduciendo con mi licencia y no hay ningún problema con la comisión de tránsito pero ahora ellos dicen que no es permitido y entonces ahora tendrá que cambiar amigo seguirá teniendo problemas y le seguirán reduciendo puntos eso es lo bueno porque ahora no hay curso para la D ellos dicen la D que es para buses normal pero no hay curso hay que esperar para ver que dicen ellos y abren aquí las escuelas para poder hacer el curso muchísimas gracias lastimosamente el señor si tiene el mismo problema que tienen algunos señores conductores con la licencia de conducir entre la D y la E por el volumen de pasajeros de los vehículos con los que pueden cargar estamos en este operativo todavía la policía nacional más adelante vamos a seguir conversando con los miembros de la policía nacional y también con personal de la autoridad de tránsito municipal mi querida Luisa seguimos en el circuito Garay estamos en el distrito 9 de octubre donde la policía realiza este operativo bien por ese operativo y más adelante efectivamente volveremos a enlazarnos contigo Enrique siempre vale la pena reiterar la importancia de la cooperación de la ciudadanía se pueden perder unos minutos hasta llegar a nuestro destino pero lo vamos a hacer con seguridad gracias Enrique y ahora nos vamos a ir a una pausa señor productor pero cuando regresemos Enrique y amigos televidentes tendremos detalles un drama desgarrador el que vive una madre que ha debido encadenar a sus dos hijos para de esa manera protegerlos del consumo de esta terrible droga la H que los está minando que está acabando con sus vidas este dramático caso se vive en un populoso sector de la urbe monte Sinaí todos los detalles tras la pausa amigos televidentes gracias por continuar en nuestra sintonía nuestra nota intercultural nos lleva a conocer acerca de las prácticas chamánicas que son parte de la tradicional cultura de la nacionalidad sáchila los pones o sabios son los encargados de devolver la salud tanto física como espiritual a quien lo necesite para este fin utilizan elementos de la naturaleza conozcamos más conozcamos más de su tradicional labor invocando a sus ancestros en Zafiki el idioma propio de la nacionalidad sáchila don Augusto Calazacón se prepara para un ritual chamánico él es uno de los poneos sabios que conservan estos conocimientos ancestrales claro parte de la cultura siempre ha venido trabajando con cosmos directamente sea del canto del cero tanto como de las lagunas del rayo de la montaña árbol más grande directamente entonces hay los espíritus de los sabios ancestrales entonces con eso hacía contacto para poder sanar a la gente no todos los sáchilas pueden convertirse en poneos pues esto conlleva un proceso de aprendizaje que nunca termina mañana pasado puedo conocer mucho más porque todo lo que sé lo que vamos aprendiendo entonces vamos transmitiendo porque a veces hay hijos también uno o dos pueden aprender pero el resto no en este caso el aspirante también el vegetalista el poder de la naturaleza no se reduce a las plantas fuego agua rocas hierro en fin múltiples elementos son los que estos hombres sabios utilizan para las sanaciones del cuerpo y alma tiene sus diferentes fuerzas su diferente composición con diferentes ayudas a la persona en el momento de hacer la concentración hay que amigos televidentes así finalizamos gracias por habernos acompañado en lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Vázquez de mi parte es todo buen inicio de semana gracias